Creo que hoy el club ha sido parte de esa manera y creo que lo hicimos de buena manera. De verdad, enfrentamos a un buen equipo que se vean las condiciones que tiene, que es un equipo que es sencillamente muy fuerte, pero hoy gracias a Dios pudimos contrarrestarlo con buen fútbol, más que todo el primer tiempo. Y al segundo tiempo creo que sí, el equipo la usa como un poco mejor, pero por dicha, el primer tiempo hicimos bien las cosas, las que tuvimos las completamos y eso nos dio tranquilidad para poder manejar. ¿Qué es la vocación de este equipo? ¿Será totalmente ofensivo, lo más ofensivo que se pueda? Creo que más que todo en casa, nosotros tratamos de ser lo más ofensivo posible. No es que a visita no lo hagamos, pero sabemos que en casa tenemos muchos partidos sin perder, que eso nos ha dado créditos, entonces tenemos que seguir, tratar de seguir por esa cena. Señorita, decían los jugadores de la Universidad de Costa Rica que prácticamente es un pecado venir a jugar de tú a tú, un herediano que se sabe que tiene una expuesta planilla, un gran nivel. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se sienten que el equipo que se abra más bien les permite aprovechar más y hacer una goleada con la de hoy? Bueno, nosotros respetamos a todos los equipos, ¿verdad? Pero creo que hoy, el día de hoy, hicimos un buen partido, hicimos bien las cosas. De verdad que nosotros tratamos de saber respetar nuestra casa, que tratamos de salir a atacar y de verdad las cosas salieron muy bien el día de hoy y esperamos que sigan saliendo así bien. ¿Y ese ingrediente cercano a su mejor nivel, al que vimos en el torneo tras anteriores, antes de las lesiones? Bueno, gracias a Dios, he tenido varios partidos ya como titular, entonces eso le da mucha confianza a uno. El ritmo de partido, gracias a Dios ya lo estoy agarrando, entonces me voy sintiendo mucho mejor. Espero en Dios seguirme agarrando ya con día. Gracias.